para que le diera uno nuevo bueno viejo cuéntame como te va todo todo se queda bien todo se queda bien la gente procura por ti mira, Juju mató el gato con el finger no chicos, fue un perro mano si, a capitán no, no da a llenar a capitán si mano, de verdad pero lo hizo para que le dieran otro suelto quien me estará mirando no se, le diste gracias a Dios en el día de hoy parece que le gusta lo que está viendo sacala a bailar como tú estás papi me cogiste haciendo un videito así que saludos a toda la gente saludos, saludos a toda esa mamá imagínate déjame terminar aquí y tú, le diste gracias a Dios en el día de hoy sacala a bailar y tú viste reencuentro con discípulos sacala a bailar esto será bueno o malo? no, yo no creo que sea muy bueno pero a eso vamos esto es lo que hay, lechoncito asado pollito asado con el viejo allí y visto desde un cliente sacala a bailar sangría de aquí buen día buen provecho tata blanquita qué es lo que tenemos blanquita el día de hoy trabajo, trabajo ay chica no menú, 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 menú mira la sañita sacala a bailar carne frita del gorlo ver y arranca para acá esto está que estilla arrocito mamposteado y el pavo qué pasó y se llevó todo un pavo sacala a bailar pues díselo a María ok habichuelita arrocito blanco con tocino arrocito con gandules el personaje secundario que ya mira ayer le enseñé cómo se baja un lechón sacala a bailar y si no ché o díselo ahí miren qué espectáculo qué cosa linda mientras usted coge el frío por allá por la diáspora puerito medio pollito y nos vamos con design stock por aquí que yo tengo que ir a atender a mi gente tengo las ganizas de pollo morcilla sin sangre la morcilla que chula y que envicia la yuca con las cinturas de carlito maduros patatas me hicieron un cambio aquí ñame guineo malangas pasteles nada guineo de cabeche ensalada de papa y ensalada de codito sacala a bailar lechontubo.com para que no hagas fila lechonera los amigos tus bucket list estoy contigo ahora así que te esperamos verdad blanquita bye